¿Qué tal amigas y amigos televidentes? Estamos en nuestro espacio Pulso Deportivo. Durante estos días hemos cubierto el Panamericano de Tenis de Mesa acá en Esporcún, el Pabellón 20 de Salud. Y vamos a tener unos minutos para conversar con una de las figuras que tiene mucho que ver con el desarrollo del tenis de mesa en nuestra área continental y que es protagonista este año porque precisamente los Juegos Panamericanos van a ser en Santiago. Acá tenemos al señor Henry Rainberg, presidente de la Federación de Chile, vicepresidente de ITTF América. Un saludo para usted, amigo mío. Uno más más con nosotros. Nosotros acá, Jimmy, un agrado como siempre estar aquí con usted, estar trabajando por el deporte y hablando de tenis de mesa que es lo que me encanta. ¿El calor de Cuba qué? ¿Fuerte o...? Fuerte, la verdad es que yo lo he sentido muy fuerte pero estuve la dicha de estar hace un mes acá en la Feria Internacional de Deporte y creo que hacía más calor ahí. Yo ahora estoy contento, así que estoy bien. Henry, ¿cómo es el desarrollo del tenis de mesa? Primero en Chile, con este equipo que ustedes tienen y ahora en femenino, sumando a esta jugadora, Tania Sein? Mira, la verdad es que nosotros estamos bastante contentos. Yo creo que fue un acierto que llegara Tania. Tania también fortalece el equipo, no solo por su nivel de juego, sino que también por su interacción con el equipo. La verdad es que tiene mucha interacción. Y en varones, la verdad es que venimos trabajando también hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un plan estratégico que comenzó en el 2016 con Miras a París 2024 y pasando por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El presidente actual, que es Vladimir Araya, ha seguido trabajando muy duramente con ese plan que lo hicimos juntos, que tuvimos la suerte de trabajar juntos en ese plan. Por lo tanto, estamos muy contentos de los resultados que hemos estado teniendo. Así que espero que ahora en La Habana podamos reflejar esos buenos resultados y ese buen trabajo que hemos hecho. Seguro. Enrique, ustedes han apostado por llevar a los jugadores a Europa. Porque tengan una estancia a menos de seis meses en Europa, que residen ahí, que puedan jugar diferentes ligas, que puedan hacer bases de entrenamiento. ¿Mantienen esa idea? Sí, la verdad es que nosotros, el 75% del equipo, en varones y en mujeres, viven en Europa. El otro 25% va tres meses, vuelve, va tres meses, vuelve. Pero la verdad es que ya llevamos con el equipo mucho tiempo así. Estamos trabajando muy duro. Hay deportistas que están en Alemania, en República Checa, en Portugal, que juegan en ligas españolas, francesas. La verdad es que estamos muy contentos. Y ha dado buenos resultados. Como siempre, yo creo que hay que estar mirando bien cómo vamos a trabajar más adelante en términos de decir si ese es el centro o ese es el lugar donde tenemos que estar o tenemos que dar un paso exponencial para poder subir nuestro nivel. Pero creo que se ha hecho un buen trabajo y hemos trabajado mucho. Henry, yo veo cuando estoy repasando los resultados de los atletas, lo mismo un jugador de Ecuador, como por ejemplo Emiliano Río Frío, que mira a Alberto Miño, que el propio Jorge Campos, Andy Pereira, que los jugadores de Chile, veo que su salto de calidad lo dan cuando van a Europa. Sí, yo creo que siempre tiene que haber una mixtura. Nosotros cometimos algunos errores en alguna época, donde quizás dejábamos a nuestros deportistas que estaban solos, pero era por un tema económico, no teníamos el presupuesto. Pero ahora todos nuestros deportistas están siendo acompañados por el head coach o por un técnico nacional, donde ellos van trabajando y siguen con el mismo elemento. Entonces, por ese lado estamos un poquito más tranquilos porque estamos monitoreando el trabajo de ellos y efectivamente ustedes lo han visto, que el nivel ha subido un poquitito y pretendemos subir mucho más y llegar hasta nuestro máximo de rendimiento en Santiago 2023. Henry, como vicepresidente de IDTF América, ¿qué le falta a nuestro concurrente para poder algún día garantizar una liga profesional que tenga nivel? Que no siempre nuestros jugadores, al menos los mejores, tengan que ir a Europa o ir a Asia, sino que puedan tener acá en nuestro continente un espacio para competir al más alto nivel. Mira, nosotros hemos conversado internamente, en general, no solamente en el comité ejecutivo de IDTF América, sino que también con los presidentes de todo el continente. Y a mí me parece súper atractivo, yo creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestro continente. Lamentablemente, como estos jugadores vienen afuera, están afuera y están buscando puntos para el ranking, que finalmente son los puntos que te siembran dentro de las competencias del continente y afuera, se nos ha hecho un poquito más complejo. El tema económico también es complejo. Después de la pandemia, yo creo que para nadie es un secreto que todos los países quedamos un poco mermados en términos económicos, unos más, otros menos. Pero la verdad es que con el recurso que estamos recibiendo, que gracias a Dios en Chile ha sido un buen recurso, nosotros estamos tratando de poder desarrollar de la mejor forma nuestros queridos. Yo creo que la liga es un tema que tenemos que buscar, es un tema que tenemos que trabajar y es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo a todos los procedimientos. ¿Qué significa para Américas tener a dos jugadores como Hugo Valderán, quinto del mundo, y a Adriana Díaz, lugar 13, que ahora mismo acaban de ser, salió ahora mismo en las redes sociales, de la World Tango Tango, y acaban de ser colocadas para un equipo mundial que se va a enfrentar a un equipo de Asia? Algo inédito que se va a hacer. Pero, ¿qué significa para América tener estos dos jugadores? La verdad es que para nosotros es un tremendo orgullo. O sea, no es un secreto que Hugo y Adriana no solo son buenos deportistas, sino que son grandes personas. La verdad es que son personas que han sido embajadores del continente y nos han dejado muy bien parados. Son muy profesionales, ellos nos han abierto las puertas, nos estamos haciendo cada vez más conocidos, por lo tanto nosotros estamos muy contentos con estos dos embajadores que tenemos, que sin lugar a dudas van a dar un espectáculo acá en La Habana. Henry, yo he visto que el nivel de América ha subido de los jugadores. Usted ve, compara cosas, hace 20 años atrás, el nivel de los jugadores que tenemos hoy en ambos sectos ha subido bastante. Pero, ¿qué le falta todavía al tenis de mesa de América para en algún momento poder llegar a luchar de tu a tu con el tenis de mesa de Europa, de Asia? ¿Qué nos falta todavía? Yo creo que nosotros estamos luchando de tu a tu con Europa. Yo creo que, salvo algunos países que tienen selecciones muy buenas, pero por lo general nosotros estamos a un muy buen nivel. Antes, te estoy hablando de 10 años atrás o 20 años atrás, la diferencia en términos de nivel era gigante. Y nosotros cada vez hemos ido acercando esta brecha. La verdad es que nosotros en el continente hemos hecho un muy buen trabajo. El mejor ejemplo es Puerto Rico, Brasil, Argentina, Cuba, que lo ha hecho muy bien, Chile, Estados Unidos, Canadá, que la verdad es que son potencias entre la mayoría de los deportes. Por lo tanto, creo que nosotros nos hemos preocupado de profesionalizar en cada uno de nuestros países el deporte. Y hemos tratado de trabajar de acuerdo a nuestros recursos, que a veces son más o menos que otros, pero de acuerdo a nuestros recursos son los mejores posibles. Y eso yo creo que nos ha dado la posibilidad de acortar esta brecha en estos tiempos. Dentro de América, yo siento como que el Caribe, exceptuando a Cuba, Puerto Rico y Dominicana, yo siento como que el resto de las islas del Caribe se han quedado un poquito atrás en el tenis de mesa. ¿Tiene usted esa misma perspectiva? Mira, la verdad es que yo no sé si se han quedado un poquito atrás o también es un tema de presupuesto que es lo que estaba hablando desde un principio. Tú sabes que viajar acá, en América, no es lo mismo que viajar en Europa. Tú vas en Europa, compras un vuelo, no sé, de low cost, de 30 dólares, listo, un tren, y se te acabó el problema. Pero acá nosotros sale muy gustoso, o sea, a venir desde Chile para acá, tenés mil dólares más o menos de gasto, solamente en términos de ticket. Entonces, yo creo que por ahí nosotros tenemos que ver y buscar la forma, no sé cómo hacerlo, pero tratar de buscar la forma cómo nosotros podemos ver la posibilidad de hacer, no sé, un fondo solidario, y yo lo sé, tratar de nosotros apoyar más bien a estas islas que a veces tienen menos recursos, o tratar de nosotros llevar el tenis de mesa allá. La verdad es que nosotros tenemos que trabajar en eso y han sido conversaciones que han sido reiteradas en los dos últimos años, porque nosotros nos damos cuenta de eso. En Chile, ¿cómo se hace para masificar el tenis de mesa en Chile? ¿Hay captaciones por las escuelas, por municipios, barrios, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos un país súper largo, un pesaño de nuestro, el país de la área colímpica, por lo tanto, no es tan fácil ir a cada uno de los polos donde están jugando, pero sí lo que vamos a hacer es mandar técnicos para que vayan a mirar, para que vayan viendo cómo lo hacemos, y también tenemos competencias regionales, con esas competencias regionales nosotros vamos sacando las mejores personas y después de eso nosotros ya nos vamos y nos dedicamos directamente en el centro de entrenamiento olímpico a desarrollar sus habilidades. Así que la verdad es que así lo hemos trabajado, tenemos muy fuerte el deporte popular, tenemos muy fuerte el deporte universitario, el deporte máster también es muy fuerte, entonces por lo tanto nosotros tenemos como todos los polos bien desarrollados y tenemos que enfocarnos más que nada en la definición de las directrices del deporte a nivel nacional. eso yo creo que cuando nosotros jugamos a jugar eso vamos a tener el engranaje súper aceitado y vamos a poder sacar jugadores muy rápido. Henry, en un mes y algo estaremos en Santiago de Chile, si Dios quiere, si Dios quiere estaremos allá y bueno, van a ser ustedes los anfitriones. ¿Cómo se está preparando todo para estos Juegos Panamericanos que hay muchas expectativas con este evento? Mira, a mí no me cae la menor duda que vamos a estar frente a unos Juegos que van a ser espectaculares. El esfuerzo de la Corporación Santiago 20-23, de Pan Ames Sport, del Comité Olímpico, la verdad, que ha sido duro porque tú sabes que los niveles de estrés cuando se va acercando el inicio de la competencia no es menor, pero nosotros tenemos la primera seguridad que vamos a tener escenarios de maravilla, van a ser unos Juegos extraordinarios y por qué no decirlo, yo creo que van a ser los mejores Juegos Panamericanos de la historia, no porque sea chileno sino porque yo creo que así debe ser porque nosotros nos hemos dedicado a trabajar cada uno de los puntos. Tú sabes que en esto pueden pasar cosas porque hay variables que a veces uno maneja, pero créeme que todas las variables que nosotros podemos manejar las tienen súper acotados porque tienen un tremendo equipo de trabajo. ¿El escenario competitivo está listo para el tele y de mesa? El escenario competitivo debería estar listo ya la próxima semana y estar en los últimos preparativos. Nosotros vamos a estar jugando en el centro de entrenamiento olímpico, cumple con todas las condiciones de tener un buen recinto, de tener una buena semana de entrenamiento, va a cumplir con todos los estándares que nos ha solicitado en este caso el delegado técnico de ITP Interamérica en Paucaio ha trabajado directamente con la colaboración y con Paname Sports por lo tanto yo creo que vamos por muy buen camino y va a ser maravilloso. Vamos a tener una cobertura importante, así que es verdad que se va a transmitir el tele y de mesa. Bueno, Jerry, muchas gracias por sus palabras una vez más. Un agrado. Saludos a Pulso Deportivo que siempre está ahí acompañándonos. Seguro que sí y nos vemos pronto por allá en Santiago de Chile. Nos vemos muy pronto. Seguro que sí. Hacemos una pausa en nuestro programa y seguimos con más.